Gracias a Adolfito por el gran pirapó para empezar la semana. Un beso para todos en su casa. Bienvenidos a Yo Soy. Hoy día, un día de lujo. ¿Con quiénes? Con los participantes de la primera temporada. Nuestra Amy. Un gritito, chicos. ¡Bravo! Y nuestro Axel Rose. Bueno, me imagino que tú sí vas a tener que contar cómo es este caballero porque yo toda la temporada no sé cómo es. ¿Qué tal la preparación, los ensayos? Muy bueno, de verdad. Concesarial. Estamos preparadísimos. Es buena gente, pero soy medio rebeldón. Es mío, del barrio. ¡Con razón! Ahora entiendo todo. ¡Cucú! ¡Cucú! Chicos, a posición, suerte y éxito. Amy Whitehouse y Axel Rose. Dios mío, qué privilegio para nosotros. Adolfito, vamos contigo. Amigos del barrio son... ¡Cucú! ¡Cucú! Es correcto. Preparados que tenemos un video. Por favor, adelante. Venga. No, 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 no. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... ¡Cucú! Hola, chicos. Hoy he practicado con Annie, con Annie Rodríguez. Hemos practicado una canción de los Guns & Roses, obviamente. Ella va a bailar con Axel. Sí. Quiero bailar con Annie. Yo bailar con Annie. ¡Locasos! Sí. De verdad, es muy paja trabajar con Annie. Yo la conozco de antes, la he visto tocando antes. ¡Muy empatita! Hace el arte con mucho amor y eso a mí me gusta bastante. Y hoy día vamos a cantar Sweet Shot of Mine. Señoras y señores, en la recta final, hoy está Amy Winehouse, que canta con nuestro participante Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Amy Winehouse. Yo soy Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Axel Rose. ¡Gracias! 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 Hoy compartiremos este escenario con los 7 finalistas aquí en... ¡Yo soy!